Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del curso de programación. Hoy vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con ciclos. Recordemos un poco cómo es el esquema de los ciclos, cómo es la estructura. Sabemos que en los ciclos generalmente, en el flujo del algoritmo que estamos haciendo del programa, va a haber un punto donde se va a preguntar por una condición boleana, es decir, por una condición que puede ser evaluada verdadera o falsa. En caso de que esa condición sea verdadera, vamos a ejecutar el conjunto de instrucciones. Y lo repetimos. Vuelve y verifica la condición. Es verdadera, repite. Cuando en algún momento esta condición es falsa, ya el ciclo no se hace, ya las instrucciones que están en el ciclo no se ejecutan, y la palabra que utilizamos allí o la expresión es, sale el ciclo, es decir, el ciclo termina y ya continúa con su proceso normal. Entonces vamos a mirar algunos en este ejercicio y en algunos que vendrán posteriormente, algunos patrones, por decirlo de alguna manera, que tienen que ver con el manejo de ciclos. El primero que vamos a ver es el de incrementar una variable, es decir, irle asignando un valor que se puede ir incrementando cada vez que el ciclo se ejecuta. Entonces vamos a esa parte, ese primer patrón, vamos a escoger por aquí un color que pueda verse, y vamos a ver lo que hemos llamado como una especie de patrones, algo que se repite, de ciclos, los patrones de los ciclos. El primero que vamos a ver es el de incrementar. El incremento. ¿De qué se trata esto? Vamos a suponer que necesitamos un programa al cual le ingresa un valor, un valor n entero positivo, y lo que va a hacer nuestro programa es mostrar los valores desde un número inicial, es decir, desde un número 1, y los va a mostrar consecutivamente en pantalla hasta llegar a n. Este es el ejemplo más común de incremento. Entonces, un ejemplo, supongamos, vamos a cambiar un poco el color, un ejemplo es que si nos dicen que el n es igual a 5, lo que queremos que haga nuestro programa es que empiece a mostrar los valores, que muestre el 1, que muestre el 2, que muestre el 3, que muestre el 4, y que finalmente muestre el valor 5. ¿Por qué se llama incremento? Porque la primera vez se muestra el valor 1, la segunda vez se muestra el valor 2, estamos viendo aquí, empieza en 1 y se muestra el valor 2, y esto es como haber incrementado el 1, haberle sumado 1, después se muestra el 3, es igual, es como haber incrementado un 1, al 2, y así sucesivamente. Entonces, cuando llegamos al final, el número que nos ingresaron como límite, pues entonces ahí decimos que terminamos de incrementar. Veámoslo un poco más detalladamente. Es decir, si me dicen que n es igual a 5, yo lo primero que hago es, la primera estrategia es definir una variable, voy a llamar aquí c, a la cual le voy a asignar el valor de 1. Entonces aquí, la primera instrucción que voy a hacer aquí, va a ser simplemente escribir, porque es lo que me están pidiendo, escribir 1, escribir c, que en este momento tiene el valor de 1. Luego, debo incrementar este valor en 1, entonces a c, que es la variable que tengo, la incremento en 1, es decir, el valor que tiene c, más 1. El valor que tiene c en este momento, ¿cuál es? El valor que tiene c en este momento, sabemos que es un 1. Y si a eso le sumamos un 1, vamos a tener que el nuevo valor de c, va a ser 2. Entonces, si yo digo aquí, escribir, c, pues me va a aparecer en la pantalla, el número 2. Luego, ¿qué tengo que hacer? Escribir 3, es decir, a c, lo incremento en 1, el valor que tenía c, que era 2, lo incremento en 1, y el valor va a ser 3. Analizando nuevamente lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo aquí, es que el valor que tenía c, ¿cuál era? Tenía un 3. Y si a eso le llevamos, le sumamos, perdón, tenía un, un tipo aquí, corrijamos, lo que tenía ahí, era un, 2. Lo incrementamos en 1, entonces, mira, que es lo que estamos poniendo aquí, que es 3. Miremos que, aunque aquí lo estamos poniendo como un algoritmo, esa flechita de asignación, lo que me quiere decir es, específicamente, que asigna, no es una igualdad cuando lo hacemos como en programación. Aquí, voy a cambiar el color, aquí vamos a decir, que a c, le llevamos lo que tenía c, más 1. ¿Qué tenía c? Tenía un, esto acá, c tenía un, 3, más un 1, 3 guardado más un 1, el nuevo valor que va a tener c, va a ser, va a ser, 4. Y, escribimos 4. Aquí, luego de escribir, vamos a decir, a c, incrementelo en 1, es decir, que el valor que tenía c, era un 4, más un 1, el nuevo valor de c, va a ser, el valor, 5. 5. Si volvemos a incrementar c aquí, aquí ya el valor de c, miremoslo bien, aquí ya el valor de c, va a ser, 5 que tenía, más 1, el valor de c, lo vamos a pasar, ya va a ser, 6. es decir, que aquí, esta condición que tenemos aquí, esto que hemos definido aquí, con otro, valor, esto, ya no lo escribimos, el valor de c, cuando va a ser, ya no lo escribimos, es decir, estuvimos haciendo, un conjunto de instrucciones, que eran, a c, llévele, c más 1, también lo que estábamos haciendo, era, escribir el valor de c, pero esto, lo estábamos repitiendo, mientras que, no veo aviación, mientras que, c, fuera, menor, o igual, al número inicial, que me dieron, que era, 5, para el ejemplo, que estábamos diciendo, si lo ven, estábamos aquí, analizando que, el c empezó en 1, escribimos c, luego pasa a ser 2, repetíamos y repetíamos, porque c, siempre cumplía, que era menor que n, que para el ejemplo particular, que dimos, era 5, pero cuando c, pasó a ser 6, mirémoslo aquí, en este punto particular, que pasó con c, en ese punto particular, c, valía 6, y preguntamos, que si c era menor, o igual que 5, y esta instrucción boleana, me va a dar como resultado, un valor, falso, como la condición, para repetir un ciclo, es que esta condición, esta expresión, boleana, debe ser verdadera, pues entonces, en este caso particular, ya no termina el ciclo, vamos a hacer un poquito, entonces ya, como sería el programa, vamos a ver mejor, como sería el programa, con este, análisis, con esta estrategia, que hemos hecho, vamos a hacer aquí, incremento, entonces de nuevo, vamos a, a definir la función, jóvenes, igual lo hubiéramos podido hacer, todos, sin funciones, pero quiero, que practiquemos, esta parte de funciones, entonces la vamos a llamar, función incremento, entonces miremos, que le entra n a la función, entonces vamos a hacer aquí, def, la vamos a llamar, ciclo, incremento, y, como le estamos diciendo, que entra n, y n va a ser para nosotros, una variable, para este proceso, que simplemente, me va a escribir, me va a escribir los números, de 1 hasta n, pues necesitamos el n, vamos a poner allí, y aquí vamos a, hacer nuestra condición, mientras que, ah bueno, vamos a, también teníamos aquí, una variable c, que le inicializamos en, le damos un valor inicial de 1, no olvidemos que se llama, inicializar, entonces estamos preguntando, mientras que c, sea, menor, o igual, no, que c, sea menor o igual, a n, cual n, el que está aquí, vamos a hacer, un poquito más grande, mientras que c, sea menor o igual a n, vamos a hacer los dos puntos, lo que vamos a hacer aquí es, escribimos c, y a c, ojo, lo incrementamos, en 1, ya está, eso es lo que es esta función, aquí ya termina, la definición de funciones, recuerden que a mí siempre, puede que, les parece que exagero, con los comentarios, pero me gusta mucho, que quede esto bien definido, ahí terminó la zona de funciones, y ahora lo que vamos a hacer aquí, es el inicio, de la parte principal del programa, y vamos entonces a llamar, ciclo incremento, vamos a utilizarlo, ciclo incremento, y lo puedo, simplemente darle un número que yo quiera, 10, no lo estoy diciendo de teclado, simplemente estamos pidiendo una funcióncita, que nos permitiera hacer esto, y vamos, estoy aquí en el, utilizando un editor diferente, al que nosotros hacemos generalmente, este es local, y vamos a ejecutarlo, entonces mire, aquí, podemos ver, que efectivamente, escribió los números, desde 1 hasta 10, vamos a analizarlo, un poquito aquí, aquí, lo que tenemos es, giramos un poco, estamos diciendo que, ¿dónde inicia el programa? aquí, aquí arranca, dice, ¿qué es lo que es el programa? lo primero que dice es, hay una función, que se llama ciclo incremento, sí, se llama aquí, ciclo incremento, y está diciendo, que esa función, entra una variable n, aquí en este caso, estamos entrando 10, o sea que, la función, va a asumir este parámetro, con este argumento 10, pero en el argumento n, con este valor de 10, del parámetro, n, ya cuando está ejecutándose, el programa, vale 10, a c le lleva un 1, c vale 1, aquí, ¿qué pasa? 1 es menor o igual a n, o sea, 1, es menor, o igual, a n, que es 10, esto me va a dar, ¿qué? verdadero, entonces, ¿qué hace? print c, es lo que está haciendo aquí, imprime un 1, y a c le lleva c más 1, entonces, c que lo teníamos aquí, le dice, c que era un 1 más 1, entonces queda, en 2, vuelve y pregunta, 2 es menor o igual a 10, esto es verdadero, entonces, por eso es que, en ese momento, vuelve e ingresa, imprime c, ¿cuánto vale c? 2, por eso es que imprime 2, viene luego esa instrucción, a c, asígnele lo que tenía c, que es 2, más 1, es decir, 3, y vuelve y repite, se devuelve aquí, c, en este caso, 3, es menor o igual a 10, verdadero, imprime c, es decir, imprime 3, a c lo incrementa en 1, es decir, pasa de 3 a 4, y así sucesivamente, hasta que va a haber un punto, donde va haciendo todas estas instrucciones, va a haber un punto, donde imprime 10, entonces, cuando imprime 10, es porque c valía aquí, digamos, imprimió 10, aquí apareció un 10 en la pantalla, e inmediatamente después dice, a c, llévele, c, más 1, que en este caso, yo cuando imprimió 10, será 11, entonces, vendrá la condición, y preguntará, 11, es menor o igual que 10, y esto sabemos que es falso, entonces, como esto se vuelve falso, termina, y como al terminar, no estamos haciendo nada, no estamos retornando ningún valor, ni nada más, termina y termina el programa, que es lo que nos salió aquí, entonces, eso es un, patrón muy típico, en, en el manejo de ciclos, que es cuando, simplemente le decimos al, al ciclo, que cada vez, incremente el valor, de una variable, ¿sí? Ese es un, típico, manejo que hacemos, de ciclos, muchas gracias por su atención, y nos vemos en el próximo video.